Ok Ahora veremos un trabajito en la planta Oh, me llegas tarde al trabajo Y hoy iba a supervisar tu despacho en señores Mithers Ah, descubrirá mi granja de escorpiones ¿Dónde vivirán entonces? Solo una persona puede ayudarme Lenny En marcha ¡Yuhuu! Deberías haber participado en los locos de Cannonball Eh, Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? No hay tiempo Dime dónde encontrar al señor Mithers Creo que lo vi en el Badulaque Otra ración de churros para Lenny Necesitaré un coche con más trastos en el maletero Si quiero acabar con él Me pregunto si Barney conserva la máquina que tan lleves Barney, ¿me prestas la máquina que tan lleves? Haga lo que quieras, atractiva donde Pero no me dispares con esa pistola de dardos No importa A chocar, se ha dicho No tengo seguro He perdido el control ¿Qué me han metido en los gallumbos por la raja? ¡Cuidado! Aprende a conducir, torpe Llévame el joder ¡Estoy magnífico! ¡Joder! 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 ¿Qué sitio más raro? Errares de humanos. ¡Jo! ¡Ay, mi culo! ¡Socorro! Seguridad, sector 18. Parece más resistente de lo que es. Estoy asustada y desorientada. Seguro que el señor Vance me hace azotar por esto. ¡Ay! ¡Tengo un mal día! ¡Oh! ¡Mi descapotable! Recién encerado y abrillantado. ¿Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan? ¡Aparta! ¡Ah! ¡Me he tragado el chicle! ¡Arránca de una vez! ¡Dichoso castigo cármico! ¡Qué forma de pasar del límite de velocidad! ¡Cuidado! ¡Oh! Este coche sabe encajar los golpes. ¡Cuidado, tío! Dolor en el pecho. ¡Fuerte dolor en el pecho! ¿Cómo voy a dormir con esa cámara? ¡Uuuh! ¿Pueden estar viéndome chicas macitas a través de Internet? ¡Dichosas cámaras! ¡Debería daros vergüenza! ¡Destruiré vuestra fuente de energía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos allá! ¡Eres más tonto que Abundio! ¡Para arriba! ¿Para qué sirve esto? ¡Uh, uh! ¡Adoro pulsar botones a lo loco! Espero que no pulsar signifique pulsar inmediatamente. ¡Bron se cogerá luego este estropicio! Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? No creo que esto pueda gustarle a nadie. ¡Para arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres más tonto que Abundio! ¡Ahora se cogerá luego este estropicio! ¿Para qué sirve esto? Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? No, no, no. No creo que esto pueda gustarle a nadie. Eres más tonto que Abundio. Por fin puedo dormir. Cánganos descerebrados, regresad con vuestras feas familias. ¡Jo! ¡Voy el rey del mundo! ¿Puedes venir a recogerme? Te pagaré en masajes espalda. ¡Voy el rey del mundo! ¡Voy el rey del mundo! ¡Voy el rey del mundo! ¡Estaba tirado! ¡Voy el rey del mundo! 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 ¿Con qué el señor Barnes está detrás de esto? ¿Cómo le pega a Spearville mente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Todos son un petardo! ¡Menoy yo! Un mayor me dijo que lo hiciera ¡Quítalo en medio, pasvao! ¡Muévete, patoso! ¡Ay, maldito gentil! Y ya será la vinganza ¡Ayúdenme! ¡Por favor, no me denuncie! ¡Oh, me cuello! El señor Barnes está espiando a todo el mundo ¡Tenemos que seguirlo! ¡Ahora no, Homer! Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado Y tenemos que deshacernos de él Antes de que seduzcan los niños con su música y sus ruiditos Pero este juego tiene una pinta alucinante Y por lo tanto ha de ser destruido Supongo ¡Mola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy a necesitar muchas frijas de alcohol ¿Estás frío? Se me han metido los gallumbos por la raja ¡Oh, por Dios! ¡Oh! 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 ¡Purco mía! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Eh! ¡Quítale tu cara de la mía cara! Esto no se me da muy bien Estoy amochornada ¡Qué grosero! ¿Estás frío? ¡Ahí, mi culo! Me recogeré luego ¡Casi atropellas a una persona! ¡Chúpate esa! Lo lamento mucho Casi me aplastas Estoy asustado Si los niños jugaran a videojuegos Basados en compartir Mars, sabes que detesto Los planes descabellados Y ahora, si me disculpas El espiará a mi jefe ¡Por la cara! Sí, 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 sí y sí, 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 sí CC por Antarctica Films Argentina